Mis queridos hermanos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y que tengan un gran día. Yo soy César, bienvenidos una vez más aquí a mi canal. Mis hermanos, estoy muy contento porque hace unos días, el 29 de octubre, justo se devela el Monumento Costa Rica Victoriosa. Esto allá en la Plaza Mayor, en Cartago. Un fuerte abrazo a la gente que me ve de esta provincia. Mis hermanos, estoy muy contento por ello porque los monumentos son historia, hay que respetar la historia, hay que recordar la historia. Mucha gente de repente está en contra de esto, pero yo estoy a favor, la verdad. Sabes que la Municipalidad de Cartago develó este viernes pasado el Monumento Costa Rica Victoriosa en honor a los 200 años de la firma del Acta de Independencia de Costa Rica. Es decir, el 29 de octubre de 1821 se generó esta firma, justo acá en Cartago. Aparte, recordemos que es un sitio establecido como patrimonio nacional. Y fíjate que el artista encargado de realizar el Monumento Costa Rica Victoriosa es el escultor costarricense Ángel Lara. Le mandamos un fuerte abrazo, Ángel, si estás viendo esto. Estaría padrísimo una entrevista con Ángel, ¿no? Estaría genial. Bueno, él ha sido encargado de crear la estatuilla que se otorga en los Premios Nacionales de la Cultura. Y muchos de sus trabajos se pueden apreciar a lo largo del mundo en los países como Australia, Alemania, Rusia, en Estados Unidos y en Corea del Sur. Es algo que obviamente le genera mucho orgullo tener una estatua en su propio país. Me da mucho gusto. Y por último, el dato que nos otorga Colombia, que es donde estoy sacando la información. La obra tuvo un costo total de 150 millones de colones, los cuales fueron donados por la Mutual MUCAP. Me imagino una organización que generó este dinero de alguna manera, con donaciones, con el público, boteos, yo qué sé, con actividades para recaudar fondos. Vamos a un canal, mis hermanos, de YouTube que se llama Repertial Costa Rica. Aquí te lo dejo para que vayas, lo sigas, te suscribas y veas todos sus videos. A lo que entiendo son noticias de allá, como locales, ¿no? De Costa Rica. Cartago devela el monumento por los 200 años de independencia. Estoy completamente listo para conocer este monumento. Un bello monumento ubicado en la Plaza Mayor, en Cartago, Costa Rica. Un lugar plenamente histórico de este país. Patrimonio nacional, de hecho, nada más y nada menos. Vamos a reaccionar, mis hermanos. Comenzamos. 6 con 19 minutos. Esta noche, en estos momentos, se va a develar el primer... Bueno, ya se iluminó la... ¡Ájale! Que devela el bicentenario de nuestro país, en Cartago. José Alvarado, nos informa en vivo. El primer monumento a la independencia de Costa Rica que se instaló en la Plaza Mayor de Cartago. Importante. El primer monumento de la independencia de Costa Rica es este. A lo que dijo el reportero. Si es así, qué histórico, ¿eh? Tiene mucho valor, tiene mucho valor. Claro que sí, justo en el Bicentenario. Bien. Continuamos. La noche de este viernes se devela y se pone a disposición del público costarricense. Es a través de esta escultura de casi 12 metros de altura, hecha de diferentes materiales, desde granito hasta metales, que se conmemoran 200 años de vida independiente. 12 metros sí es algo, ¿no? Bastante, bastante. Qué padre, ha de estar padrísimo una fotito ahí. Ah, mira, tienen ahí una fuente. Tiene agüita ahí, una placita que debe de estar hermosa, que voy a conocer muy pronto. Justo él mencionó granillo y algunos otros metales de lo cual está compuesta esta figura. Como ustedes van a poder, en imágenes, se trata de una figura humana con forma de mujer que representa... Una mujer, exacto. Y que en este momento está siendo develada. Ustedes están viendo las primeras imágenes de este monumento que se llama Costa Rica. Tiene en su mano sosteniendo algo. Vamos a ver si lo dice el reportero. Como les comentábamos, tiene 12 metros de altura. Y está hecha de distintos tipos de acero, según comentaba el artista hace algunos minutos. Este es quizás el acto más importante dentro. ¿Será una antorcha la que tiene? No, sí. ¿Pudiera ser la celebración del Bicentenario? Porque 200 años después de que Costa Rica es independiente, no se contaba con un monumento de este tipo. Muy similar a, por ejemplo, el Ángel de la Independencia en México. O también la Estatua de la Libertad en Estados Unidos. Y a partir de hoy, viernes 29 de octubre, Costa Rica cuenta con su propio monumento a la independencia. Ubicado desde hoy en la Plaza Mayor de Cartago. Durante todo este viernes se han mantenido actividades en el centro de Cartago. Pues fue aquí un día como hoy, hace 200 años, un 29 de octubre de 1821, que se firma el primer documento... Exacto. ...que hace que Costa Rica sea libre e independiente. Vamos en este momento también a presentarles la opinión de algunos cartagineses quienes celebran que sea en esta provincia, en la antigua metrópoli, donde se instale este monumento que celebra la independencia de cada uno de los costarricenses. Veamos. Hemos querido y hemos venido organizando una serie de actos, poniendo en valor esta fecha histórica para posicionar también a Cartago como un destino de turismo histórico. Claro. Nosotros ahora tenemos la bandera pisada más grande de Costa Rica, una réplica exacta del acta de la independencia y exhibición permanente, sino que hoy la exhibición o la develación del monumento a la independencia de Costa Rica victoriosa. Estamos seguros que eso va a contribuir a atraer más visitación, más turismo a Cartago. A ver, está diciendo algo bien importante y no podía estar en otro lugar, un lugar tan histórico, tan emblemático como lo es la provincia de Cartago. Ahí tenía que estar la bandera más grande de Costa Rica. Ahí tenía que estar este monumento a la libertad, a la independencia, justo en el cumpleaños de su 200 aniversario bicentenario. Y que tiene una réplica exacta del acta. Oigan, amigos, cambiando de tema, en México tienen, no sé dónde, científicos y estudiantes y personas que le saben al merequetengue de la UNAM, tienen el acta, a lo que entiendo, en la original. Vi por ahí un TikTok, digo, lo quería comentar, punto de aparte de esto, ¿no? Fallas de origen, parece, no escucho bien. A la libertad, así es como describe el artista, escultor Ángel Lara, quien es el autor de esta escultura que se inaugura hoy en Cartago. Esta escultura es parte de una serie de obras que la Municipalidad de Cartago, en conjunto con la empresa privada, ha instalado con motivo de los 200 años de independencia. Hace algunos minutos conversamos con el alcalde de Cartago, don Mario Redondo, quien nos comentaba, más allá de lo simbólico que puede ser este monumento, el objetivo que pretenden que es también reactivar la economía en la antigua metrópoli. Escuchemos sus declaraciones. Es la cuna de la cultura, aquí nació la patria, aquí se discutieron los grandes problemas de si seguir dependiendo de España o si seguir siendo un país libre, soberano e independiente. En cualquier comunidad existe el lugar de donde se origina. La cuna de la patria de Cartago. Saludos gente de Cartago. Esa identidad, ese sentido de pertenencia. A mí me parece algo muy importante, me parece que es rescatar el valor histórico que tiene Cartago como provincia. Parece que la administración lo ha venido haciendo bien y me parece que también es una oportunidad. ¡Ah, mira las ruinas! Tengo entendido que ahí en esas ruinas se hace un pedo chingón en la independencia en septiembre. Ya quisiera amigos estar allá. Tanto el alcalde como los ciudadanos coinciden en que es importante destacar a Cartago como la cuna de la independencia, la cuna de la libertad costarricense, con esta alegría, con esta emoción que se vive en la antigua metrópoli y también con la novedad de este monumento que está a mi espalda llamada Costa Rica Victoriosa. Devuelvo el pase hasta el set compañeros. Ustedes tienen más información. Este es todo el reporte de José Alvarado desde Cartago para NS11. Excelente amigos, me parece perfecto. Un monumento nos recuerda a dónde estamos, qué hemos pasado como comunidad, como país, como nación. Y yo creo que es importante mantener y preservar este tipo de cosas. Aplaudir al gobierno de Cartago por esta develación al presidente Mario Redondo, creo que se llamaba. Entonces, bien, bien, bien ahí. Y amigos, hasta aquí el video de hoy. Les quiero felicitar por su bicentenario de esta independencia que realmente entonces a lo que entiendo se firma el acta apenas el 29 de octubre. Entonces es cuando se debería tal vez de festejar la independencia. Digo, sé que los hechos sustentados están para que sea la celebración en septiembre, pero no sé, hay que indagar un poquito más en la historia. Cartago, les mando un fuerte abrazo. A todo el país, obviamente, de Costa Rica, pero en esta ocasión saludo con mucho más afecto y especial el saludo, la mención a la cuna de la patria que es Cartago. Cuídense mucho, Dios me los bendiga, pura vida y nos vemos en el próximo video. Bye, bye. ¡Gracias!